Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué le parece si comenzamos nuestro horóscopo del día de hoy? Acuario de mi vida, Acuario de mi corazón, creo que te acerques a mí, Acuario, Acuariana. Fíjate bien, hay una situación que tiene que ver mucho con pagos de deuda, de dinero. Recuérdate que hay que terminar de pagar todas esas deudas antes que termine el año para comenzar un año limpio, un año de prosperidad, de abundancia, sin deuda, sin problemas, sin dificultades, porque es una de las cosas que te han ido persiguiendo últimamente. Entonces estás rompiendo con todos los esquemas. Y qué bueno que rompa con todos los esquemas porque esto te va haciendo que la energía se empiece a mover, que empiece a transformarse, todo lo negativo en positivo. Hechos curiosos, cuidado con la comida, cuidado con el ácido úrico, porque de repente a lo mejor estamos comiendo así como mucha carne, tenemos así como muchas circunstancias así como de mala alimentación y eso es lo que te puede estar perjudicando ahorita, procesos de inflamación, molestias con un familiar tuyo o ciertas circunstancias que tienen que ver mucho con hijos. Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón, acércate a mí, Virgo de mi vida, de mi corazón, porque fíjate, hay circunstancias que tienen que ver mucho con pagos de deudas, de dinero, pero que regresan a ti. De verdad que te ha costado muchísimo finiquitar ciertas cosas con un hogar, con una familia, con un terreno, con una casa. Pero quiero que sepas que ya se va a acamar todas esas situaciones tensas y ya va a empezar a que las cosas empiecen a fluir con mucha calma, con mucha calidez, sobre todo la calidez de tu familia. Recuerda que se avecinan las fiestas navideñas, entonces uno tiene que estar en paz. Mira, conectarse con la prosperidad, no podemos estar quejándonos todo el tiempo, porque hay un problema contigo, te estás quejando. Tú tienes fe y agárrate de esa fe, porque la fe es la que te va a ayudar a alcanzar las metas inalcanzables, porque sí, hay un momento que todo se te vuelve inalcanzable. No, no puede ser. Es control, es dedicación, es constancia. Son tres palabras que son muy fuertes, ¿no? Pero son tres palabras que van agarradas desde lo más profundo de tu corazón y de lo que tú sientes, ¿verdad? Así que yo quiero que tú sientas lo que deseas. ¿Y qué le parece, queridísimo Guerrero, si vamos a las redes sociales? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.